saludos compañeros correcto estamos de regreso aquí en su sección favorita la probadera así es amiguitos y bueno el día de hoy porque ustedes lo pidieron y quieren matar pues bueno vamos a ser un ramen se supone que dentro de él hay muchos no creo que hay un negro este rosado hay un rojo y creo que hay un azul no bueno son los que yo he visto pero particularmente se supone que éste no pica tanto sin embargo aquí huele esto así potente se supone que éste no y pues bueno vamos a analizar brevemente la bolsita de hecho tenemos dos es el que utilizamos no quisimos utilizar los dos es lo que sentimos que era un desperdicio si no exactamente si pica mucho no y bueno por la parte del frente vemos que este es el que se llama mala no sé si será tan mala como dice esta sopa pero es mala porque te hará daño después en el baño no sé por qué será tan mala pero bueno aquí dice que es mala y tiene como una foto de chiles de tomates y chiles y pimienta y unas cosas de hecho aquí huele mucho como a pimienta de cayena una cosa así medio rara no rico porque si huele rico y dice que este sabor pollo picante lo que se dice hot chicken flavor ramen sabor pollo picante aquí vemos que de hecho en la mascota de este ramen es un poquito de hecho ahí tiene una cara y como de no sé como de pocos amigos vean japonés no coreano una cosa así no sé algo como algo así porque están hasta su frente roja así como que se enchiló no sé de hecho la marca parece que es árabe vean aquí sí está muy raro porque no pareciera como como oriental del todo no digo vean de hecho la marca es la marca halal que parece árabe vean no parece como coreano ni nada pero todos los logotipos y letras pues si son coreanos de hecho está aquí en español aquí nos dice que pues que es de hecho se dice hot chicken ramen mala y bueno aquí tiene la información nutrimental no es de hecho he visto que muchos dicen que se ve el tipo de picante o el grado de picante y este no no lo dicen por ahí según estuve investigando que éste salió como un intermedio como les dije entre el negro y el rojo pero que fue como un truco publicitario para venderlo es decir que hicieron que pica mucho más que el rojo y que el negro pero que se expone que pues no entonces fue como más publicitario de que pica más y la gente lo como que haga el aperreto de ramen picante y según he visto por ahí tutoriales y muchos dicen que pues no pica tanto pero volvemos al punto no pica tanto dentro de los que comen picante o sea que si de plano tú eres intolerante al picante y mejor ni te avientes porque te puede llevar unas desagradables y así es mala de hecho hay uno de empaque más rosado que este que no sé qué sabor sea pero yo lo vi en amazon me parece que uno azul bajito uno rosado bajito el negro el rojo de hecho el negro lo tenemos por ahí y si obviamente no nos molimos pues probablemente el siguiente sea él y pues después tal vez no lo sé porque yo no como tanto picante que el compañero tommy pero pues no lo sé amiguitos de hecho en amazon igual vi que decía lo mismo pero no si ven que nos morimos quiere decir que ya valimos madres ven que el canal ya dejó de subir vídeos de 2020 30 pero no dice que me está acordado exactamente creo que fue a propósito a ver si no estos no los regaló un amigo no que los compró igual creo que en amazon pues bueno aquí tenemos los palitos vamos a mostrarles cómo se ve ahí está miren se ve se ve poderoso huele muy rico ojalá pudieran sentir el olor en la cámara pero pues no pueden verdad ni modos pero pues vean y también se ve poderoso es como un color rojo de hecho lo tenemos en nuestro bowl japonés igual de amazon no es que tengamos haciéndole publicidad pero bueno así es vamos a moverlo aquí para que ustedes vean cómo se ve se ve trae un sobre de salsa muy grandecito y trae un sobrecito bastante salsa de hecho yo diría que es demasiada salsa para el ramen pero bueno ok de hecho se lo pusimos todo y trae un sobrecito que trae como algas como pedacitos de hongo shiitake y cositas así si ustedes son como que quieren llevar esto a otro nivel le podrían poner a un poquito de cebollín un poquito de camarón frito y no sé por qué tal está a ver si lo soporta de hecho está calientito y se siente como que llega la nariz y como que te pica la nariz con el olor bueno al menos así me pasó mientras lo estuve preparando ya sentí que me llegaba la nariz y sin haberlo comido ya sentí que en la nariz se me fue las ganas de estornudar mucho pica fuerte de entrada es el golpe de picante y como su padre por toda tu boca siento que es como la pimienta y no es tanto el de la pimienta se te queda acá enseguida cubre la boca y tienes tu quito que te la pimienta que es como una especie de sabor fresco como dulzón porque existe si le sentí un aroma dulzón igual y luego se siente el picante del chile que es la segunda o te pican dos o tres bolas y se siente el picante del chile y que te empieza a quemar la lengua y el paladar luego baja y te va quedando picante de nuevo de pimienta y empiezo a sentir el sabor del pollo el sabor de los ojos y los demás ingredientes que tiene esto pues bueno vamos a probarlo a ver que tal está ah yo la verdad no como tanto picado son de tapas son como dos o tres tablas de picotito yo voy a ver poquito voy a probar poquito a ver así no lo voy a sentir tienes que quieres que te atraparte la lengua vamos a ver a ver si según dijeron que cuando se te unen los labios es cuando más te pica ah si pero siento que sería imposible comerlo sin tocarlo no es imposible tendrías que cortar en pedazos muy pequeños y usar una cuchara para que pero bueno hay que solverlo ya después de un minuto empieza a bajar el picante si pica si está bueno porque es un picante rico no es un picante así malo que te dé ganas de vomitarlo pero si pica o sea de entrada yo ya lo sentí y como digo no es tanto el picante es la pimienta sientes que la pimienta como cuando te tragaras un bote de pimienta entero así es como lo sientes porque ya han probado el wasabi algo así como te inunda el wasabi es de esas cosas que al inicio no lo sientes entonces es el madrazo del picante y no se te quita en un buen gato ese sí como que se siente que no se queda tanto empieza a bajar empieza a bajarlo todo no sé si entre me imagino que entre más comas se va manteniendo se va quedando pero igual puede que después de que termines lo que sí a lo mejor cuando tomes agua se te va el estómago del árbol porque pues si es mejor invitar a tomar agua hasta después de terminar de comer vamos a probar un poquito más no es tan bueno está rico porque te deja un sabor muy rico después es como un picante dulce cuando sientes después el sabor del pollo y los más ingredientes yo siento que si tuviera pollo y un pedacito de carne pero lo que sientes ahorita el sabor de pollo que tiene la sopa se siente después del picor cuando pasa el picor fuerte empiezan a sentir los sabores después de un minuto se te quita completamente el sabor del picor de hecho después de yo me sentí que me empezó a soltar los mojos porque los dos minutos no dejaste que te baje ya hace un minuto es la calculeta que los pique un minuto y baja el picor casi casi a cero mmm si está bueno la verdad es que si está rico pero si pica amiguitos pica de la fregada ya se va sintiendo de hecho arde un poquito si te va dejando como tú si se va sintiendo ese picor de hecho voy a buscar una servilleta les voy a dejar un momento si sientes el ardor de hecho es inmediato porque tienes y cuando lo comes el ardor es como un golpe fuerte seco si tienes el golpe pero conforme va pasando el tiempo va bajando la sensación en la intensidad de hecho bueno en mi caso yo sentí que me arde todo lo de acá todos los labios si ay si es un sabor y eso que nada más he comido dos poquitos y ya ay dios mío si pica y al comerlo si lo sigues comiendo de repente se pica nomás yo creo es que hay que dejar de comerlo un minuto para que baje y eso que ya se me dio un poco y eso sabes que ya se va a querer tomar comer o se come con alcohol pues pues simplemente un sake para que te vaya librando el picante porque el alcohol si lo va a aumentar una coca cola ni lo menos porque se les va a hacer así si pica con el gas te va a tomar yo si como picante pero y si soy de ponerle chile porque a mí me encanta la sriracha de hecho cuando como se han dicho lo que sea yo a todos los pregados le pongo sriracha y le pongo así litros de sriracha pero siento que esto supera la sriracha no sé si la sriracha no sea tan puro chile no, no, chile tienes, tienes pero yo si voy a tomar algo te va a dar más te va a dar más nos querían ver a cuadro sufriendo pues aún nos están viendo a nuestro cuadro ay, Dios mío pica, pica ay, mi cara miren como estoy sudando amiguitos vean eso como cerdo también yo estoy sudando pero pues está rico ay siento que está mi boca hinchada de tanto picante yo no como tanto picante como les digo sí como picante como la sriracha pero siento que esto te va a otro nivel no me quiero imaginar cómo estarán los otros dos de horribles sí pica o sea, no, no les vuelvo a repetir no imagino cómo estará el sabor el sabor negro y el sabor rojo yo siento que debe ser una mamada mortal eso ay, me saltó un poco es riquísimo esto es muy bueno sí pica sí pica la verdad es que sí pica te lleva el picante a otro sabor yo la verdad no había probado algo que pique así tanto es que estoy de masoquismo este tipo de salsas y de comidas es porque quieres que te arda yo creo si ustedes lo van a comer siento no sé esa es mi opinión que le podrían echar un poquito nada más de la salsa que trae como les dije yo ponerles pedacitos de pollo pedacitos de camarón pedacitos de cebollín o incluso hasta trocitos de cebolla frita o cebolla frita dulce ponérselo y le bajan un poco el picante y así yo creo que sí sería algo más disfrutable es que sí siento que yo no lo disfruto porque siento que ya me llenó la boca de tan picante es que sí deja sabor pero que no me deja siento que no lo yo amiguitos es que yo soy de esas personas que cuando como chile siento que me preocupa más el tar siento que no disfruto ya la comida siento que ya me mata las ganas de seguirlo comiendo y esto me pasó al principio estaba muy emocionado porque sí huele rico es que sí huele de hecho se sigue sintiendo el olor rico tiene buen sabor pero pica pero pica como los mil demonios pica mucho o sea es una cosa hay que dar el tiempo entre bocado y bocado me comería una galleta de Subway con tal de quitarme el sabor mi golpe te va a arreglar aunque sí te deja la boca como muy sabor al condimento que trae sí aparte de picante sientes que toda tu boca sale al condimento qué nivel de picante le dirías del 1 al 10 a esto sin haberse probado ya los otros es que si le hubiera probado ser el máximo no hay que probarlo para compararlo y entre lo picante que has comido en tu vida qué nivel le darías a esto pues lo más picante que he probado la salsa de chile casi mi viejo se diría que quita la salsa casi mi viejo y esta mano está como dos niveles más debajo o sea que posiblemente los otros dos lleguen al nivel de la salsa que dices sí o sea digo si este es como que lo más light o sea no me quiero imaginar lo monstruoso que han de estar las otras dos me hace casi mi viejo cuando la comes es la punta de la cuchara y la pones de la comida porque si no de hecho sientes que te deja hinchado hasta la boca yo siento que te hinchaba mi boca pero si si pica fuerte ya empecé a bajar ya empecé a bajar si pero bueno yo igual ya empecé a bajar pero tarde te pongo los bocados seguidos este va a dejar de comerlo y tienes aquí no sé pam o algo así que te vaya a meterme eso si amiguitos miren mancha mucho vean como queda porque donde yo lo hice le cayó una telita ahí no se quito entonces la salsa si mancha mucho si tiene mucho colorante eso si eso se acompaña con pan pues para poder bajarle un poco a además es que se acompaña con un pancito suave vamos a así no está un poquito mejor así como que de uno en uno si siento que no va a terminar así pero siento que bueno está mejor que será que tanto chile le pongan que pica esto que es esta de chile este chile ¿qué crees? el chile de árbol no pica tanto depende de cuál hay un chile japonés que dicen que se pica no sé si se hace que se parece mucho al chile de árbol puede ser este dicen que se le ponen a la siracha de hecho dicen que le bajan he probado dos y hachas y la verdad una picada más que otra he probado un gallito ahorita tengo otra que es la típica que venden en los restaurantes la que tengo esa pica poco menos que la anterior puede sudar bastante ahorita que lo comí digamos dos ramensitos nomás dos tiritas sentí como que está como más light o sea comerlo así está más light por eso yo creo que si no comen tanto picante sí la podrían comer pero le tendrían que poner así un cuarto del sobrecito de salsa que trae y así yo creo que sí aguantarían el picante que trae pero como les digo un cuarto del sobrecito y le pueden freír como les digo cebollín cebolla tal vez mojón pollo o camarón o las dos cosas si quieren la verdad es que da igual o sea al final yo siento que si le van a bajar mucho y lo van a dejar más disfrutable además si quieren meter hasta una chingada maruchana ya se la pueden meter ahí y le baja más el picante no pues yo probé la pasta y saben parecidas así sola la pasta de hecho solo que está un poquito más gordita porque ya ven que la maruchana viene más delgada del vaso está bien un poquito más gordita pero de esto la verdad es que sí pica sí pica y como les digo si no comen mucho picante la verdad o sea no se atrevan a comérsela tal cual la verdad en su lugar porque sí les puede salir contraproducente ¿le da este gusto eh? sí te digo es que con el poquito pero tienes que ir como de poco en poco como dijiste tú o sea así de mucho en mucho de plano no yo me comí dos jamencitos y la verdad lo sentí como más tranquilo dos tiritas literal pero cuando me metí los dos bocados hasta el cielo vi a esas estrellitas todavía sigo sudando bastante y como les digo yo sí como siracha la siracha ni otras salsas de habanero yo sí que pica tanto de hecho hasta cuando como cochinita yo soy de poner esos trocitos de habanero a la cebolla y sí pica pero siento que no pica tanto eso si no se les vaya a jugar dárselos a sus hijos porque por ahí vi un video de una persona así se invitando a su hijo y la verdad el pobre niño estaba haciendo así y la verdad guay no vayan a hacer esas maldades ya de comiéndolo así seguido claro sí porque me imagino que ese es el chiste que te enchiles como dices tú es masoquismo pero bien si comes picante te vas a ver rico si no estás acostumbrado al picante obviamente no te vas a ver rico es como que se los demos a mi hermanita ¿no? no, no o sea esto no le va a saber rico y se va a ir directo al baño a vomitar todo porque pues como no come chile pues solamente le vas a ver que pica a los mil demonios alguien que no come ni siquiera un poquito de sriracha porque siente que pica imagínense ¿no? alguien que enchila con unos rancheritos exactamente alguien que enchila con unos rancheritos ¿no? con unos takis fuego azules entonces imagínense esto sí está bueno porque tiene su límite llega su límite para seguirlo ahí está por ejemplo te dijeron que me comí dos ramensitos sentí que no me no me enchilo tanto ahorita que agarré así como dos ramensitos pero aquí agarré así como el primer bocado entero al dejar de comerlo sientes el bomba mientras lo estás comiendo se mantiene el sabor al dejar de comerlo ahorita lo sentí empieza a subir de fe empieza a subir el ardor imagínate que te lo comas de golpe como hacen los japoneses sube ah el escalo sube yo le busqué como de ramensito a ramensito sí pero mantelo si dejas de comer te vas a subir no el saludo es el que no me subió dos me comí wow yo lo aguanté así como lo estoy comiendo porque siento que es así como se sentiría si le pusieras un cuarto sobrecito o sea de poquito y sabe rico es un picante rico pero como les comento pónganle si no comen mucho picante y lo quieren probar un cuarto de sobrecito no le pongan todo eso sí aquí ya se enfría un poco y obviamente ya bajó un poco el nivel de picante con eso si ustedes lo comen hirviendo así literal quitándole el agua caliente y echándolo porque eso no lleva caldo porque el agua hay que botarla entonces sí van a ver ustedes que pica de amadres porque obviamente el calor que trae les va a hacer que sientan todavía más picante o no es cierto así es sí está muy fuerte el picante imagínense que lo coman caliente sirviendo así nomás o sea te destruye la boca literal así y eso que él come mucho picante o sea yo he comido cosas con picante y le digo pica y él dice no no pica entonces imagínense pero esto yo digo y que deje de estarlo comiendo subió por intensamente esa agua así como boom tuve para arriba seguida entonces imagínense imagínense como se llama que pues alguien que no come chile se lo coma luego tiene galletas imagínense él veanlo o sea él come mucho picante porque sí come mucho picante yo lo he visto y vean como está sufriendo imagínense alguien que de plano no come picante pero sí está bueno sí lo comería o sea sí me lo comería pero sí ya sabiendo que la tengo ajá exactamente imagínense los otros dos como han estado está fuerte así es por eso tenemos ahí el versión negro pero realmente no lo quise de hecho pensaba yo hacerlos juntos pero precisamente es por esto no lo hice porque dije si uno pica de la mil madres entonces no me quiero imaginar cómo estarán dos juntos y eso es lo que va a ser impensable por eso el otro ya lo tenemos por ahí el negro vamos a ver si a lo mejor conseguimos el rojo todo depende yo la verdad creo que el rojo no me animaría yo a probarlo o sea digo si este para mí pica el otro ha de picar todavía más yo la verdad amiguito ese rojo ni siquiera lo intentaría yo probar porque yo creo que terminaría yo vomitando en el baño mande su lea que ve si quiere que ya se lo pruebe él posiblemente él si yo a lo mejor les apoyo ahí echándole pongas pero yo creo que no lo probaré nada si esto llega a 30 likes lo va a comer no creo que llegue vamos a pedirles más más 50 likes para que pues para que valga el sacrificio dice si quieren que probemos el ramen de color rojo lleguen a 50 likes este video y lo intentamos está bueno está intenso pero si ya saben amiguitos ya saben no se aventuren si no son de comer picante si no de plano no y si son de comer picante pero no tanto picante pues ya saben no imagínense y eso que el agua de chile lleva chile manero si lleva chile verde igual chile salano chile manero entonces este sí no sé qué chile le pongan es que no sé acá dice chile de agua chile de terraria chile de habanero no este acá dice pero solo dice como mezcla de chiles dice cilantro no tengo cilantro pues acá dice me parece que dice cilantro atrás pero no sé información nutricional no creo que esto sea nutritivo así que ni lo crean yo creo que esto le pegarían aquí por si fuera de México exceso de calor exceso de sol exceso de muerte exceso de picor exceso de que el sin esquinas te va a arder cuando vayas al baño mucho pero así cabronamente no lo vayan a intentar sabor de habanero polvo de pimiento rojo tiene que ser sabor habanero sí polvo de pimiento canigra eso que se decía el saborcito medio pero que sí es bien canigra chile de cilantro anís hinojo que dice matodextrina creo que es como el conservador almidón de patata concentrado de pimiento chino extracto de chile paprika polvo almidón de maíz polvo y extracto de levadura son cuatro pimientas diferentes que tiene más tres chiles eso potencia todo sí tres chiles la pimienta como tiene el sabor como que como que quema como que es saborcito mentolado trae la pimienta yo creo que potencia el picor para que se sienta más enseguida se supone que eso se come hirviendo por eso sube apenas lo que se come sube es un golpe de picante y luego baja y luego baja pero sí es un golpe fuerte o sea sientes que te está quemando la lengua no solo eso amiguitos sientes que se te basa para aquí en la garganta en el esófago y te queda aquí el ardor un rato tienes que bajar pero ya bajó ya bajó yo pensé que cuando tomara agua yo me iba a arreglar baja a cero enseguida o sea sube de golpe al 100 y en un minuto ya bajó a cero porque lo sigas comiendo o sea es la experiencia la que tiene esto de que te va y será que en Japón o en China si vas a estrenar así de picante esto me imagino que sí habrá pero no digo me refiero a estas así no 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 si hay comida condimentada con pimientos y picantes muy fuertes en Japón o en China sobre todo en China o sea que si vas tienes que averiguar que te van hay comunidades en China que comen mucho picante mucho mucho picante luego el chino pareciera que no comían en China no si comen de hecho los chinos el hindú el hindú come mucho pimiento el kuddy yo probé hace años un kuddy aquí en Mérida picaba había uno que picaba y uno que no aquí por Santana se lo hicieron picar buenísimo me encantó el que picaba no tanto porque si picaba mucho 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 como esto más o menos pero el que no picaba estaba muy rico tenía pedacitos de pollo bueno estaba muy sabroso en la comida oriental está pasada mucho lo que es arroz y pastas que no tiene sabor tiene condimentado muy fuerte tiene un sabor muy neutro la pasta exactamente las patatas por ejemplo todo eso como se hacen con muchas harinas como la papa entonces realmente la papa no tiene sabor la carne de pollo la carne de patro si es la condimenta si es no sabe a nada muy neutro es como el puerco que suelta grasa de hecho ellos están conejos de comer y todos ya vampiros van a buscar vampiros ya comieron vampiros ya comieron iguana serpiente a ver con un día de carne simplemente sabe guay es un poquito más complicado tal si no si hagan el canal pero si sabe yo es un matano animal en el monte de bucatán no se vende en la carne se vende donde se vende ¿Mashkanul? me han dicho no que si aquí en medida para los que no sepan que es Mashkanul es una población digamos un poblado de aquí en medida del interior no está cerca está como a dos horas o tres horas en la hora y media llegas por y media bueno el caso es que ahí normalmente me han dicho que penden también para otra gente de la república por y media no es mucho tiempo si en el DF el tránsito en tu casa el trabajo en dos horas bueno eso sí pero no de Ciudad de México yo me equivoco ya no es de DF es un guito si si no y está sabroso tiene el sabor a pollo la pasta tiene sabor a pollo pero eso es cierto que le hace falta carnet porque estás aportando con la primera carne bueno aunque estemos en eso si lo compramos ahí tendría carnet no creo que de pollo de pescado se cayó ya valió mal eso no valió mal no se va a quitar no lo esparsas puntualo puntualo no no puntualo ya lo esparsito ya valió mal y se la tiene en la fibra pero saben con qué se quita igual bueno yo he sacado manchas con antibacterial no con gel antibacterial con el sino con alcohol y un cerillo no el antibacterial te vas a chilar con el comiendo pero es que de poquito como que quieres vencerlo sabes que no lo vas a poder vencer pero algo así como tu ex sabes que la odias la quieres y ahí estás allá pegado hace que alguien te abre los ojos y la mano la odias pero le pasa a la otra ciudad te huele el toxico igual que poco en poco amiguitos si te huele el toxico te pega los si andas con una persona tóxica te pega los toxicos y luego ya empiezas a golpear su maltrato como algo no así que te digo mientras lo estás jodiendo no lo ha ganado no pica cuando lo dejas cuando lo sientas si andas con una persona siento el golpe está bueno está muy bueno si no si está bueno es que el saborcito les digo si no picara tan así tan exceso ese sabor a pollo que tiene está rico yo siento que si le ponen a su ramen un cuarto del sobrecito pienso que estaría mejor o sea bueno yo siento que estaría mejor con un cuarto pero creo que insiste en esta partida es la experiencia del picante del picante como te digo lo joves no está picando deja de comerlo y luego baja y luego huele así como caja es como es como te dicen mátate tu solo como te digo cuando uno está aquí cuando uno está muy bien alcohólica de arroz o algo así te imagino que se debe sentir más sabroso eso es el alcohol de arroz a ver si lo conseguimos el alcohol de arroz tengo alcohol de arroz tengo alcohol de arroz bueno no podemos ponerle alcohólicas en los videos de hecho en varios videos saben que ustedes que vi que le pongan aceite de arroz de arroz de arroz si pega se lo pusieron ya aquí oye sabes como sería bueno freírlo con aceite de arroz después de que se sacocha con esto pero sin el chile sin el sobre no con el chile para que le agarre así el jabocito hay muchas restes que se puede hacer con esto para que no se andamos así con agua no sé yo sentí que esto yo no lo volvería a comer yo sí así fruto con el centro con colí o sea con trocitos de pollo al menos yo no le pondría yo todo el sobre yo sí pero si le pondría eso le pondría el pollo le pondría para ir mitigando el picor yo creo que hasta si le pones trozos de atún de atún pero de atún muy sin el corte de pilete no atún este o un huevo no el huevo no me da tan el huevo le baja el picor también porque las estas cositas que están acá como que la verdura está muy seco pero sabe dulce sí pero está muy seco o sea esas verduritas están dulces yo le pondría como todo dices cebollín cebolla frita pollo este entonces aquí se fríe frito con el aceite de atún es más hay una cebolla y servido con tu alcohol de arroz hay una cebolla estos amiguitos por si ahí lo quieren ver hay una cebolla en el super que es de creo que de la marca no me acuerdo bueno Radia creo que Radia Radia algo así o Vadia algo así bueno en Walmart el caso es que es un pomito como de ese tamaño que es cebolla dulce pero ya como frita yo la uso mucho cuando cocino siento que le puedo dar un plus cuando ha hecho ramen en mi casa porque me gusta cocinar yo le he puesto esa cebolla y queda el caldo queda delicioso se va a otro nivel porque la cebolla esa suelta un sabor dulce pero muy rico creo que es Vadia entonces ahí se las encargo que la vean si le quieren poner un plus a su comida y la venden en Walmart yo en Walmart le he comprado como de tamaño pero ya para comprofilar como te puse la experiencia ¿te gustó o no te gustó? no diría yo que es una experiencia bonita porque siento que no hasta la pelona siento que ajá siento que siento que ya me deshidrate aquí tanto ciudad a mi se me gustó con la luz que tenemos en el frente vean vean yo no yo la verdad si lo volvería yo a comer pero como les dije yo con un cuartito del sobrito no les dije lo comería con el sobrito completo pero si le pondría lo freiría después cuando le damos bolín le pondría el suelco cebollín cebolla el dulce y uno para copar un pollo bueno pues que está pero es que dejar el suelco así en trocitos en cubitos sofritos puede ser que al final esas cosas como que puedes es el gusto ajá puedes ser creativo o sea y le puedes poner cosas fritas y como les dije puedes poner cambray le puedes poner cebolla de esa que les dije de un bote le puedes poner este en un poco de pimentón dulce si quieres ahí más o menos le puedes poner pimiento morrón le puedes poner cebollín le puedes poner poro le puedes poner un poquito de jengibre ¿por qué jengibre resaltaría el sabor picante? ay pero poquitito así no bastante el jengibre resalta bastante pero lo cortes un pedacito lo fríes con el ajo le puedes poner ajo le puedes poner este pues carne de camarón carne de puerco carne de... pollo te van a estar poniendo este o sea achiote no achiote no se pasen tampoco tampoco sean ahí los medios cerdos que le pongan cogería y media ¿no? o sea las comidas están lo que van no se pasen lo organizan no no se pasen como luego el pide lechera que ya quieren hacer ¿no? ya eso ya no se maga nada ya o sea luego quieren verse muy gourmet como las conchas con los rellenos de cochinita fo yo ya la probé y la verdad fo no sabe bueno no pega siendo que la concha rellena con algún guiso si pegaría pero con un guiso de esos ricos que se pegan con los dulces pero es la cochinita de plano para mí no pega con los dulces eso ya son malanadas de gente que no busca que inventar pero pues bueno pues bueno amiguitos pues creo que ya nos despedimos de este video porque ya se llevó bastante tiempo ya nos vieron sufrir aquí ya nos vieron ya nos vieron sacar el moco ya nos vieron sacar a la lágrima igual ya nos vieron usar palitos ya nos vieron manchas servilletas vean eso como quedó esto y ya se me manchó el pantalón acá pero bueno ya les di a el teléfono un tipo que yo he sacado manchas congelan antibacterial y si se quita me he quitado queso del cine queso que se ha caído pero pues bueno amiguitos esto ha sido la probadera con el ramen coreano mala el moradito así es de la marca halal muy picante pero como les dije yo si este es el menos picante no me imagino como estarán los otros dos y la verdad tampoco quiero imaginarlo vamos a probarlo vamos a probarlo se los vamos a traer como ahorita pero ya les dije yo yo esto no lo volvería yo no amiguitos yo esto no me lo vuelvo a comer así este mismo yo no me lo vuelvo la neta así pica mucho la verdad yo no lo disfrute tanto porque luego sientes que te estás ahogando y como que así no yo ahora les dije les pondría yo cuarto sobre y le pondría yo un chingo de cosas y le pondría yo otro montón de cosas como para ahí dejarlo más coberturas pero pues bueno eso ha sido todo por este video de la probadera este sería creo que el número 6 el sufrimiento esperamos que pues sigan visitando la anterior y se le va el mes y trago el moco esperamos que hayan visitado que les haya gustado el de la semana pasada y bueno ya saben tendremos más videos el día en los subsiguientes días no sé si vamos a qué video vamos a hacer porque pues todavía no nos sabemos ahí tenemos varias cositas no hemos visto no nos respondieron esas de Facebook no nos respondieron no de botanas americanas no como a 3 ya les mandamos y que no tienen o que van a gastar yo no sé si traen 3 bolsas porque o sea digo no creo que todo Mérida esté comprando de esas cosas para comerse o sea yo pienso que ya sería mucho exagerar pero pues bueno el caso es que nos dijeron que no tienen que bueno pues vamos a traer pero seguimos buscando estamos viendo Mercado Libre otras cosas nos quedan algunas cositas igual por ahí por probar y si ustedes saben de algo que ustedes consideren que no sea mamen picante alguna otra cosa pues igual nos pueden dejar en los comentarios que quieren que probemos que podamos conseguir de aquí no platillos de aquí comida hindú comida pero que la podamos conseguir si si que se puede que tengan servicio de misilio que estén en plataforma no nos van a decir si vayan a comer murciélago porque no tampoco que se la pasen no me gusta la ningún tipo de comida que haya salido ahorita que esté de promoción así que si saben igual de algún restaurante que ven la comida hindú y digan no pues queremos que la prueben porque la verdad yo ya me fasteí a buscar comida hindú y yo no he vuelto a encontrar ningún lugar aquí en Mérida o quiero si quieren arriesgar a probar algo y quieran que lo pruebe uno por ustedes así es ya saben igual cosas así pero que estén buenas no comía de perro porque pues si los vamos a mandar a pegar es como la gente de los de los de los americanos que vinieron a México ah tampoco no y pues bueno ya está hoy si salimos a cuadro un poco lo que pasa es que nosotros en los videos de las figuras como les dije en uno de los tantos videos que ya habremos subido si queremos lucir la figura exactamente queremos lucir como las figuras y no nosotros no nos queremos como salir en esto porque aquí hacemos el ridículo comiendo las porquerías que nos dicen ustedes entonces aquí como como dicen nos hacen como el vil estúpido el internet una vez más nos ve la cara de estúpidos pero bueno amiguitos pues mejor que nos vea a nosotros el internet en la cara de estúpidos y no que se las ve a ustedes así es entonces les evitamos la pena de ver si ustedes estúpidos nosotros ya con nosotros basta vernos estúpidos y el internet literal como dicen vamos a hacer las perlas del internet ¿no? literal no así vamos a hacer las perlas del internet ¿por qué? porque el internet nos sugiere pendejada y media y nosotros ahí vamos y las compramos entonces así como las bichas del internet prácticamente ustedes no amiguitos ustedes no se vuelvan las perlas así es más nos pueden mandar cosas si quieren que probemos alguna cosa nos la pueden enviar nos mandan un mensajito y les mandamos la dirección y nos la mandan y la probamos y decimos quien nos la mandó igual por acá ahí está cayendo la lluvia amiguitos este pues bueno amiguitos ahora si nos vamos a despedir de ustedes esperamos que se le hayan pasado chido en este video los vemos en el próximo video de la probadera les invitamos a que visiten todas nuestras redes sociales facebook instagram tiktok y el youtube dejen su comentario en youtube su like denos su vista denle click a la campanita de notificaciones para que les pueda llegar el aviso de este y de todos los ridículos que estamos haciendo aquí por su maldita culpa que los odiamos ya y bueno ya saben ya mi boca es hinchada y por su culpa amiguitos hoy me voy a dormir odiándolos un poco más porque ni siquiera sus vistas que nos regalen ya lo saben amiguitos nos vemos en el próximo video de la probadera yo soy Josh el es Tommy y nos despedimos chao bye woo baby